Casi Anubis Ey, 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 ey ¿Qué es esto? Ostias Esto da asco, ¿no? Quítamelo, quítamelo No me jodas, tío Tiene pinta de que no voy a ver con esta skin, ¿no? Ostias Mira la cornamenta esta, tío Para que Para que Chuck fuera Uno de los mejores personajes en Mike ¿Cuál es el problema? Que ya está bien Para que coño Vayan a buffar más Lo que deben hacer es Buffar Item de Warriors Y ya Vale, bien esquivado Muy bien esquivado ese dash Ese zoom, ¿no? Vamos a hablar Y vamos a ir al red A ver si me da tiempo Efectivamente Muy bien Que el 2 pulé como el de Sheeva Si, ¿no? Si, si, por supuesto Vale Me piro Y full serrater Uy, full serrater Primero es trolear Efectivamente Y me suda 3 huevos Vale Vale, ya tiene nivel 5 Hay que tener cuidado El pavo tiene B Todavía Creo que no está en wave, ¿no? Ahora queda para full bank Creo que no, for sure Voy a ir al bavo Joder, pues ahí va a charlar Ahí está El low bien ¡Uf! ¡Qué daño! No me esperaba para nada Matarlo ahí, ¿eh? Pensaba si me había quedado un hilito Y luego le iba a baitear un poquillo La ulti y demás Y blickearle y demás Pero Le he quitado una buena hostia, ¿eh? Me gusta Me voy a hacer hacer serrated Gengis Y luego hacerme Hidras Para tener un poquillo más de power ¿Cómo lo veis? Un mojón, ¿no? Vamos a hacer ulti aquí Al pavo Uy, no ha ultiado Mi stun Si no ulti a mi stun Te comes un moco Si hubiera ultiado a mi stun En vez de pegarte Me hubiera puesto a yukear Y Quizás me matabas Si no ulti a mi stun No La verdad que me ha jodido Un poco el shard Porque no me esperaba Que tuviera el 2 tan rápido, tío Pero Cerrar el diff Anda que no picha Vamos a ver si podemos hacer El blue rápido Antes de que salga el red El pavo no creo que se ponga Agresivo ahora No teniendo ni bits Ni ulti Así que Vamos a pensar Que el pavo no es imbécil Vale He gastado bling Solo para la presión Vamos a ir Hacemos que no lo hizo Y yo ¿Tú eres tonto? Que pena Podría haber semi-diveado ahí Supongo Pero tampoco me la quiero jugar mucho He bajado los gráficos Se da la lag en conques No Porque me gusta como se ve Otro que no se hace defensa Bueno No me voy a quejar Va a salir Puta Voy a ir a cofres Que supongo que están en el fire Pensaba que el pavo iba a venir Por eso no los he juntado ahí a las packs Voy a hacernos la hora y ya está No sé si ponerme Lo que os he dicho De lidras O O voy directa por ese cutie No iré a chuparla Creo que el lidras No viene mal Pues no he visto Estaba que andaba Va bien bien Va bien bien De cuando uno Sí funciona así Traspasando la wave Pues desde hace como un mes O así ¿No? Más o menos O incluso más Vamos a portar aquí DC ulti Bueno Pues no ultea Por lo que sea Aprovechamos bien Que el pavo no tiene defensa Aunque me la he jugado Un poquillo ahí Más que nada Porque tiene muchísimo daño Pero bueno Tampoco Con la mitigación Tampoco me va a matar De Tampoco me va a matar De un combo Sin ulti Si yo estaba A mitad de vida Voy a ir directo Ahora sí que sí Al red Va por si Va No estaba Ni parpadeando Bueno Mi compa no se entera Que tiene que ultearlo No se entera No se entera Es aquí horrible Ya no me gusta nada Me la he puesto Para mirar a ver Que coño era No he dicho Que asco Y evidentemente Me equivoqué 15 de elo Yo pensaba Este pavo ya He jugado varias veces Contraer Yo pensaba Que este me iba a dar más En fin Ya no me gusta lange No hay No hay Que está No hay No hay Sen Ya no hay